D.R.I.T.A.I, ANTONI ELIASER D.R.I.T.A.I, ANTONI ELIASER Y D.R.I.T.A.I, ANTONI ELIASER Si tu quieres gozar, después del party pa' mi una vacia D.R.I.T.A.I.T.A.I.T.A.I Dale pa' el party, pero que se bri-party Esta noche ando solo, yo no ando con la mari Carro, Jipeta, dinero, Ferrari Pulo y te estas diciéndome, daddy Vamos, fuego con ton Entramos a la disco y se arma el show Andamos sin hora, yo no miro el reloj Esa perrita tuya, como que me miro Ay, ay, ella me miró Ay, ay, ella me miró Ay, ay, ella me miró Ella me miró Nos resbalamos, nosotros nos frenamos Entramos a la disco y problemas le damos Al que se ponga bruto Saco lo mío y me dejo un puto El party pa pa party pa pa party party Y dale pal party pa pa party pa pa party party Y dale pal pa 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 party Y dale pal pa 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 party Y dale pa' acá Si tú quieres gozar Después del party Vamos y una vacía Nosotros siempre andamos activos Con pilas de efectivo Con lo mío para mío te hacemos tu lío Y te dejamos jodío Nunca en Casa Blanca yo no hago culto Siempre calladito y con lo mío oculto Yo no soltego pero soy el dueño del punto Y ahora soy yo el que controlo el asunto Si tú no tienes Hablan conmigo pa frontear Hablan conmigo Pa rompe una pista Hablan conmigo Hablan conmigo Hablan conmigo Party party pa pa party pa pa party party Y dale pal party pa pa party pa pa party party Y dale pa pa pańsk Y dale pa acá si tú quieres gozar Después del party vamos y una vacía Demostrando como se hace Denbow en Rd Alberto, el productor El productor Inc, la fucking compañía Uciel, Radio Navarrete CH Ya